La selección meta juvenil de fútbol realiza sus últimas prácticas y retoques tácticos para llegar en su mejor nivel de juego al torneo internacional de fútbol de las Américas, evento que se va a realizar en la última semana de noviembre en el Valle del Cauca. Al frente de este grupo de llaneros está el profesor Nelson Abadía, hombre de mucha experiencia, a quien le gustan los grandes retos. La ilusión que se tiene siempre en cada salida, en cada confrontación, este es un nuevo reto que tiene este grupo de muchachos que se ha ido formando a través de estos dos meses largos que llevamos de proceso y la idea es que ellos vayan acumulando competencia, que vayan acumulando roce, que vayan teniendo experiencias en otras situaciones de juego y bajo otras circunstancias porque es un torneo internacional al cual se va a actuar. El torneo internacional de las Américas es uno de los eventos más importantes en Colombia en la categoría juvenil. Por eso el profesor Abadía reconoce la importancia que se tiene el poder participar con la selección meta a esta cita futbolera donde llegan las 16 mejores selecciones de Colombia y Sudamérica. Esos son los retos que son buenos para ellos, eso los va madurando, al jugador lo va haciendo son los partidos y esta clase de partidos, esta clase de enfrentamientos son las que lo van a madurar a ellos para irse consolidando como jugadores, como jugadores de selección y mirar sus propias posibilidades dentro de lo que es la adquisición de una casilla de Juegos Nacionales en el 2012. Pero previo a ello hay zonales en los cuales tenemos que participar y tener un buen rendimiento que es lo importante. Nuestra selección está casi lista para afrontar este reto en Cali. Los nuestros viajarán la próxima semana con el único objetivo de poner en alto el nombre del fútbol juvenil en nuestro llano.